¡Vamos a ver! Dentro de la gravedad, así se encuentra la sanitaria contagiada, pero iremos a Madrid para conocer más detalles de su estado y de las otras 13 personas que se encuentran en observación en el centro hospitalario Carlos III. ¿Qué tiene que ver el periodista Antonio Rossi con el triatlón? Los sabremos esta tarde. Él nos dará en Vamos a ver consejos para disfrutar entrenando y compitiendo. Hoy Ramón Arangüena nos mostrará lo que opinan rostros populares como Pepón Nieto, Jumbarrera, Miki Nadal y Antonio Resines sobre nuestra tierra, sobre Castilla y León. Y aprenderemos a bailar. Nos enseñan cómo desenvolvernos con las danzas contemporáneas. Pues es verdad, efectivamente van a enseñarnos cómo movernos en danza contemporánea, pero lo van a hacer desde luego que profesionales desde la Escuela de Danza Abierta. Hoy abrimos nuestro programa con danza contemporánea. Un aplauso. Hoy abrimos nuestro programa con danza contemporánea. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El protagonista es Ávila. El 15 de octubre, el programa Vamos a Ver viaja a la ciudad amurallada para celebrar la festividad de Santa Teresa. Realizaremos un programa especial en el que todos estáis invitados. Desde las 4 de la tarde, en la Plaza de Santa Teresa, programa especial Vamos a Ver. Pues efectivamente, les estamos avisando, el próximo día 15 de octubre estaremos en la ciudad de La Santa. El 15 de octubre estaremos en Ávila. Estás invitado, querido Ramón. Saltaré a la muralla y daré un salto por ahí de pérdida. Sí, sí, aplaudan, que Ramón se merece eso y mucho más. Me apetecería ir a Ver. A ver si pudiera, anda poco. ¿Sí? Me encanta Ávila. Divino. Bueno, tú sabes qué placer compartir contigo ese 15 de octubre en Ávila. Ya lo hicimos en Palencia. Sí, yo quedaba con mucha gente, amigos de Salamanca en Ávila, porque era mitad de camino entre Madrid y Salamanca. Decía, pues quedamos todos en Ávila a comer. Es un lugar de encuentro ahí, con esa muralla, las yemitas de Santa Teresa, en fin, un lago, etc. Bueno, pues eso, el próximo día 15 de octubre. Hoy es 10 de octubre y es viernes y tenemos otros contenidos. A esta hora, en este momento, pues le toca el turno a la experiencia, a las palabras mayores. Muy buenas tardes a los cuatro. Bienvenido a Bernardino, bienvenida Aita, bienvenida a Mercedes, bienvenido a Ángel. Vamos a comenzar, si te parece, Ramón, por Bernardino, porque este es un hombre que, vamos... Que se pone bien el pañuelo. Se pone bien el pañuelo, la americana, recita muy bien. Bernardino, ¿qué me vas a recitar hoy? Pues, pues, ahora no. ¡Ay, hoy no pensaba recitarme nada! Estoy en blanco. Pues el Quijote, Peza, en el lugar de la mancha. Y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Tienes texto. Bueno, que no te preocupes. ¿Qué me preguntas? Ah, bueno, no. ¿O qué tema vamos a hablar? Yo es que quería que, según que tienes tú para recitar, lo pusieras... Te quiero por española y te adoro por morena. Bueno, pues ya está, ya me quedo contenta, ya me quedo contenta. Yo creo que es altónico porque eres rubia. O sea, que hay un error ahí. La española, ya sabes. Lo metemos ahí todo. Bueno, Bernardino, qué gracias. Que vamos a iniciar el tema de hoy, que como no podía ser de otra manera, porque nuestros mayores, las voces expertas están en lo que es el día a día. Y además, muy bien informado, Ramón, de la actualidad. Nos vamos a ir hasta Madrid. Tú vienes de allí y me dices que está... La gente está preocupada. Que está la gente preocupada. Y nuestros compañeros desde Madrid, concretamente Sara Ayuso, nos cuenta cuál es la última hora. Sara, muy buenas tardes. Desde el Carlos III. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comunidad de Madrid han visitado esta mañana el hospital Carlos III para entrevistarse con el equipo médico que atiende a Teresa Romero y para trasladar a todos los trabajadores de este centro un mensaje de apoyo y de afecto. Y también para trasladar un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad. Mariano Rajoy ha explicado que según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de contagio es muy bajo. Eso sí, su visita no ha estado exenta de polémica, ya que un grupo de trabajadores ha protagonizado algunas protestas de apoyo a la auxiliar de enfermería. Y además hoy nos han confirmado desde el Sindicato UAD de Madrid que se están produciendo renuncias entre los trabajadores porque no se fían de que se estén cumpliendo adecuadamente los protocolos de seguridad. Según ha informado Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una comisión especial que va a estar presida por la vicepresidenta del gobierno y en la que también van a estar presentes varios ministerios y también trabajadores del Hospital Carlos III porque al fin y al cabo son los que más saben sobre este asunto. Y precisamente hace tan solo unos minutos en el Ministerio de Sanidad ha comenzado la reunión entre Ana Mato y las comunidades autónomas para abordar los nuevos protocolos sobre esta enfermedad, para abordar esta enfermedad de la que poco se está conociendo. Y mientras, seguimos muy pendientes del estado de salud de la auxiliar de enfermería infectada con el virus ébola, del que sabemos que sigue grave pero estable. Pues gracias compañera desde Madrid. De verdad que reconocer el trabajo de nuestros compañeros desde Madrid, desde esas inmediaciones del Hospital Carlos III. Y efectivamente, como apuntaba nuestra compañera Sara, desde las 4 de la tarde lleva reunida la ministra de Sanidad con los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades. Me gustaría hacer una ronda, si os parece, de opinión de lo que habéis escuchado durante estos últimos días. Ángel. Sí, acabo de escuchar y lo hemos escuchado ya muchas veces, siempre el riesgo es muy bajo. Siempre el riesgo es muy bajo. Pero resulta que con todo ese riesgo bajo ha aparecido este caso y otros que todavía están por ver si afloran. Porque yo creo que lo tienen hasta cierto punto un poco descontrolado o no controlado. Son formas de ver las cosas. Sí. Yo opino prácticamente igual. Y mi opinión es que yo creo que no tenían que haberles traído a los dos padres de allá. Sabían que no tenía remedio y yo para mí no les tenían que haber traído. Bueno, eso estaba ahí. Lo comentaba antes Raúl. Nos habíamos curado mucho en todo de haberles dejado, oye, porque no tenían solución. Porque dices, bueno, tiene una solución, pues bien, pero que sabían que no hay solución, pues... Bueno, tampoco se sabía, ¿eh? Al 100% nada es seguro. Porque también en Estados Unidos cuando repatriaron a los enfermos salieron adelante. Quiero decir que, bueno, era más complicado, eran más mayores, tenían otro tipo de dolencias, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero sí está en la calle ese debate y los últimos días... Sí, yo he hablado con gente y, por ejemplo, hoy he hablado con gente aquí en Castilla y León y te hablan de eso. Muy pocos están a favor de haberlos traído. Y, bueno, yo recuerdo que cuando ocurrió el primero que trajeron y tal, el primer misionero, hablé con algunos médicos conocidos y dije, ¿y esto qué os parece? Diciendo, esto es meter el peligro en casa. Diciendo, esto no es lo normal porque, bueno, pues van a venir aquí a morir. Bueno, pues es interesante, está bien, pero esto es muy peligroso. Estamos jugando con fuego, entonces habría que hacer muy bien todos los... Bueno, lo que se llama ahora protocolos. Pero bueno, ellos hablaban de medidas de seguridad, hay que tener mucho cuidado porque esto no se sabe. Y esto por ahora la cura no es... Y eso no es poner puertas al campo porque si no entra de esa manera podría haber entrado de otra. De otra, efectivamente. Quiero decir, pues con la cantidad de inmigrantes que llegan hasta nuestro país, de la manera que llegan, de forma irregular, no sé, ¿eh? Sí, sí, eso no hay ninguna duda. Pero a lo mejor haberlo traído a decir, venga, pues ya están aquí dos. Con un control que parece que no había un protocolo muy estricto, no se cumplía, o a cambiar el protocolo ahora porque parece que las medidas no son exactas, o sea, una cierta improvisación que comentabas, pues es un poco meter eso, el peligro en casa, hasta la cocina. Es decir, bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces yo comprendo que la gente esté asustada porque dices, vale, las medidas son... O sea, esto es muy difícil de contagiar, posiblemente más difícil aún, por ejemplo, que el SIDA, que es otra enfermedad que vino y que se puso... Sí, sí, o que el sarampión o que la misma gripe. Sí, yo lo digo por un ejemplo de una enfermedad que también apareció allí en África, ¿no? Y que vino así un poco y que nos interesó cuando ya llegó a Estados Unidos y llegó a Europa, ¿no? Bueno, pues esto es muy complicado, pero por ahora, pues como empezó el SIDA, con muchas dificultades para curarlo. Entonces, claro, esto se contagia poco, pero caray, como te lo pilles es para tener miedo, ¿no? Eh, Bernalino. Pues yo voy a decir, apostillando lo que dice Mercedes y lo que dice Ramón, el refranero castellano, que es muy sabio en sentencia, pues por la caridad entra la peste. Y eso es lo que nos ha pasado. Fíjate, el refranero castellano ya parece que lo siempre da la sentencia y además justa, por la caridad entra la peste. Pero lo malo de todo este asunto... O sea, que también estás en desacuerdo de que se hayan repatriado los dos misioneros. Pues en parte sí, en parte sí. Había que haber mandado medios farmacéuticos, había que haber mandado voluntarios, lo que fuese. Pero... O sea, de la manera que se ha hecho, estás en contra. Bueno, yo les han traído y bueno, está bien que les hayan traído, pero me parece que el protocolo no se ha llevado bien a cabo. Porque, por ejemplo, esta enfermera se tocó y solo por tocarse, pues pasó... Dicen, lo vamos a poner todo en... Dice ella. Porque tampoco... Pero también ha tardado tres días en decir que se tocó sin darse cuenta. Y claro, también son unos trajes que no son ni para nada como... O sea, que tenéis un tot, un revoluto, un tot sobre el protocolo que se ha seguido. Y además, en el momento en que se ha politizado o se está politizando el asunto, peor todavía, ¿eh? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores, peor todavía. O sea, que eso tampoco te parece... Pero nada. De reciclo. Yo creo que hay una gran falta. Al principio, la preparación de las personas. No se puede llegar de la noche a la mañana a tomar unos trajes, poneroslos y quitaroslos. O sea, empezando por la prevención de la preparación. No lo han hecho. No han hecho nada de ese sentido. Aquí en España somos como siempre. A la toma ya se sabrá cómo funciona, cómo no funciona. En cualquier cosa. Pero en eso es muy peligroso. Y no nos sustigamos demasiado, Ángel. No nos sustigamos demasiado. No pensamos que somos... O nos llevamos a los altares y somos lo mejor de lo mejor o somos lo peor. En otros países también está ocurriendo. Sí, sí, está ocurriendo. Pero entonces hay que adoptar, oía recientemente a propósito de la ébola, que a lo mejor ahora van a hacer la desinfección de la casa. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar y además vamos a intentar comunicarnos con la administradora del edificio. Todo esto a la vuelta en dos minutos. Muy bien. Bueno, estamos ya de vuelta. Y hablaba Ángel del edificio, del corcón, de donde vivían, la casa de propiedad de Teresa Romero y de su marido. Bueno, vamos a irnos hasta la zona porque allí nos van a contar cuál es la última hora. Teresa Romero permanece estable dentro de la gravedad. No la han intubado. Está consciente y respira por sí misma. Nos llamaron del hospital. Bueno, Teresa está muy grave. Hoy comenzaba un tratamiento nuevo con suero Zetamab, procedente de Bélgica. Otras 14 personas permanecen ingresadas en el hospital Carlos III. Entre ellas, las dos peluqueras que depilaron a Teresa y otra enfermera que cuidó del religioso. Nadie ha dado positivo, pero hay sanitarios que se niegan a trabajar por falta de información. No nos negamos a entrar a una habitación con ébola. Lo que pedimos es estar formados y tener todos los medios a nuestro alcance para que de verdad trabajemos con seguridad. El miedo también se ha extendido entre los vecinos. Hasta anoche no se desinfectaron las zonas comunes. Unos buzos así blancos venían y lo estuvieron haciendo. Esto se tenía que haber hecho desde el minuto cero y estamos indignados. La vivienda de Teresa ha sido tabicada con pladur y está previsto que se limpie hoy. Bueno, ya llevan operaciones de limpieza desde ayer. Lola Gallardo, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristina. Lola, tú eres la administradora del edificio que consta de ocho portales, incluido ese portal donde estaba cita la vivienda en la planta sexta de Teresa Romero y de Javier, de su marido. Así es, sí. Bueno, sé que estáis pasando unos días complicados, de muchas idas y venidas, de muchos compañeros de los medios que os están, bueno, descentrando, cuando menos descentrando. Sí, claro que sí. Pero te agradecemos por eso, de verdad, que entres en directo y que nos cuentes. Veíamos imágenes de esa operación de limpieza que se estableció a mediados de semana por parte del Ayuntamiento de Madrid. ¿No es así, Lola? Sí, así es. Bueno, la operación de limpieza fue ayer, para ser exactos. Sí. Pero la reunión fue un día antes. La reunión fue con el Ayuntamiento, fue el martes. Sí. El martes por la mañana, estuvimos nosotros como administradores reunidos con el Ayuntamiento y en coordinación con personal especializado en epidemiología. Y bueno, pues la verdad es que el Ayuntamiento se volcó, se puso a disposición de los vecinos y de los ciudadanos y solicitando de nosotros qué era lo que la comunidad estaba necesitando y demandando. Le dijimos que sin duda queríamos una limpieza y desinfección de toda la zona, que era lo principal que los vecinos nos están pidiendo. Desinfección de las zonas comunes, de los ocho portales, Lola. Sí, así es. Y dentro del portal de la vivienda de Teresa, ¿a qué se ha procedido? Ha habido, escuchábamos, tabicando la casa de ellos, ¿cómo se ha procedido? En el momento que sacaron al perro, se hizo una primera limpieza. Una primera limpieza, yo no te puedo decir si en profundidad o no en profundidad, supongo que sería quizás lo justo, por a que me entiendas, cuando se va a hacer otra. A nosotros nos lo han solicitado incluso los planos de la vivienda, puesto que disponemos de algunos planos de la vivienda, y para facilitarles el trabajo. Y me han dicho que van a hacerla, que les han aconsejado que en un par de días o tres. Es decir, que la vivienda se ha hecho una primera limpieza y se ha tabicado, no se ha hecho más. Oye, ¿y cuál es la sensación que tienen los vecinos, tú como administradora, Lola, y que les conoces a muchos de ellos por nombres y apellidos, incluido el matrimonio, de bastante edad, ¿no? Porque los vecinos de la planta sexta, además de Teresa y de Javier, eran un matrimonio ya mayor. Sí. Hombre, en un principio, lógicamente, en los conocimientos, la gente asustada, sin duda. Si fíjate, hay que decir que quizás ese matrimonio es el que más tranquilos y sereno nos vi yo. Él habló conmigo y me dijo que debe tener un familiar, creo que es una hija, que es persona sanitaria, y le explicó perfectamente al señor que no tenían demasiados riesgos, pero aconsejados por el jefe de los bomberos, le dijeron que mejor que se fueran. Seguramente, yo quiero pensar que es porque, como iban a desinfectar, pues a lo mejor algún tipo de producto, podía ser más fuerte de lo normal y que era mejor que se fueran. Y así lo hicieron. Sí, sí. Pero el sentimiento, el sentir que muestran los vecinos, ¿cuál es, Lola? Mira, la gente en un principio estaba muy nerviosa, muy asustada. Ahora la verdad es que están más tranquilos. Están más tranquilos. Después de las dos charlas informativas que nos han dado, y nos han tranquilizado mucho a todos. A mí la primera, no te engañas. Ahora, pues el sentir. La gente ahora está molesta con todos vosotros, o sea, decir la verdad. Puesto que no les... Yo entiendo que es vuestro trabajo, pero son muchos los medios que hay en la puerta. No permiten la entrada, salida de vehículos, se están entorpeciendo. La policía, los bomberos, es que hay muchísima gente. La gente me pide que no les graben, en fin. Y entonces lo que están es molesto. Y claro, pues el triste es por la situación, porque todos conocen a Teresa y a Javier, sin duda. Entonces estamos todos pendientes de los medios a ver que cuando han dicho que han peorado, pues te puedes imaginar cómo estamos todos. Lola, no te vamos a entretener más. Las últimas noticias que tienes, porque sé que personalmente te has conectado con Javier, el esposo de Teresa. ¿Cuál es la última noticia que tienes respecto al estado de salud, tanto de Teresa como de Javier? Yo lo pregunté, le pregunté a él, por ella y por él, por los dos. Y me dijo, yo estoy bien, yo estoy bien. Y Tere poco a poco, me dijo. Hoy no has podido hablar con ellos, ¿no? No he podido, ya además les llamo y salta el buzón de voz que lo tienen completo. Hoy no he podido hablar con ellos. Bueno, gracias Lola, de verdad, un abrazo y lamentamos... Gracias a vosotros. ...la situación que efectivamente los medios de comunicación a veces somos demasiado insistentes. Y pues por contárselo, ¿no? Cada uno, los medios son de prensa escrita, de radio, de televisión, pero... Tiene que ser una pesadilla. Tiene que ser una pesadilla, ¿no? Es como decir, bueno, porque este mal sueño en nuestra casa, con todo el cariño que... No podemos salir. No podemos salir, no podemos sentarnos, no podemos hacer nada y... Bueno, muy complicado, desde luego. Bueno, Ángel, pues esas han sido las últimas medidas. Claro, pero yo las medidas, yo iría bastante más lejos. Y sería desalojar, o sea, desalojar tal cual... ¿Los ocho portales? Los ocho portales, o sea, total, desalojar total y absoluto. Si, a ver, si el contagio puede estar o no puede estar y si han rozado con algo en un portal, en tal, 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 lo han metido en casa. Entonces, desalojar, o sea, echar, digamos, un poco del resto, situar a esas personas con todo el dolor que puede significar sacarles de casa. Hay hoteles, hay lugares donde ponerles y desinfectar. Y luego desinfectar por personal especializado. Dice, han ido del ayuntamiento, no sé si es personal especializado en el tema o solo es personal de limpieza. Que no dudo de su capacidad, o pienso que tienen capacidad. Pero, evidentemente, tienen capacidad para ese tipo concreto de cosa. O sea, tipo concreto. Claro, esta es la hipótesis, la pregunta, claro. Que se la haces a tus compañeros. Es la pregunta del millón también. A ver, ¿quién recoge el guante, Bernardino? Yo, lo que más me molesta es la alarma social que se ha creado. A ver si cuando esta señora salga del hospital, que va a salir, que va a salir, hay que crear esa caridad. Esa caridad que se ha tenido con los misioneros el traer a España. Pues esa caridad vamos a respaldar también a esta señora cuando salga del hospital. Porque luego, aquí se dicen muchas cosas y se hacen muchas cosas. Pero luego, cuando salga del hospital, a ver quién es el que se arrima a ella. Entonces, cuando tiene que ir el presidente del gobierno, el que sea, a respaldar, eso es lo que más asociado para que no se quede. Yo creo que los medios, Ramón, también tenemos una función y es explicar cuál es la situación. Desde aquí tenemos una tribuna. Cuando a alguien se le da de alta de la enfermedad del ébola y ahí tenemos a la... Hay casos de curaciones. ¿Cómo era el nombre de la misionera? Sí, paciente. Piedad, paciencia o algo. Paciencia, paciencia. Bueno, pues está superado. Ya sea... No está en el cuerpo, pero no está en el cuerpo, ¿eh? El virus. No, una patencia de alma. Por eso te digo que va a salir. Hay que ser optimistas y positivos. Pues esta mujer va a salir y luego hace falta que la sociedad la reciba. O sea que tú estás pensando en... Claro, yo pienso positivo. No, no, pero estás pensando cómo se la va a recibir una vez que la den de alta. Hombre, claro. Porque yo piso la calle. Yo pienso que no va a salir. Porque yo sé cómo es la gente en la calle. Mira lo que te dice... Yo pienso que no va a salir, ¿eh? Yo también pienso que no va a salir. Yo digo que sí. Decían el misionero que cuando estaba mejor, que estaba mejor y luego a la noche siguiente empeoró y... Bueno, están probando un nuevo suero ahora, han dicho hoy. A lo mejor estamos bien. A lo mejor. Esperamos que sí, que este pueda servir. No sé. Ayer estaba mejor y hoy está peor. No sé. Y si está curada, pues entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema para que la gente se pueda arrimar a ella. Si una persona ya está curada... Claro, está curada. Eso lo decimos aquí, pero luego no lo hacemos, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Ahora, lo que sí que digo es, por ejemplo, para el tema del perro. Tantísima gente allí por el perro. ¿Qué has aparecido? ¿Qué has aparecido? Pues a mí me ha aparecido. Y lo que se ha levantado con escalín. Esa gente tenía que estar... ¿Pero muy mal qué? Pues muy mal tanta gente para decir que no maten al perro, que no hagan nada al perro. Si el perro necesitaban estudiar con él, sacrificarle y estudiar luego a ver si tenía el ébola, ¿no? Porque ha podido contagiar en los jardines. Porque ahora tenemos, hija, una política más animalista que humanista. Pero un perro... No, 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 no. Sí, señor. Un perro sin destiesco. Es verdad. En eso estáis todo de acuerdo. En eso estáis todo. En eso estoy de acuerdo. Las personas están deshumanizadas en cuanto al humano, aunque sea una redundancia, ¿no? Que sí, que pobre perro, de acuerdo con el pobre perro, pero que evidentemente hay que estudiar al perro, pero parece ser que cuando hay personas humanas en situaciones no se hace tanto como... Hay opiniones muy contrarias, ¿eh? Hay veterinarios y hay expertos que hablaban que sí que los humanos pueden transmitir a los perros, pero a su vez los perros no, que había que haber examinado. Un estudio más exacto. Hay contrarias y respecto a la repatriación también. Pero aquí nuestro compañero Ramón ha salido a la calle de nuestra comunidad y has preguntado sobre la polémica. Sí, directamente. ¿Qué opinan sobre el ébola? Y hay un poco de todo, pero bastante están de acuerdo en que no había que haber traído a los misioneros. Creo que solo uno me dijo que le parecía bien. No sé si es un poco al estilo de Bernardino, de esa caridad malentendida, lo que fuera, ¿no? Lo escuchamos y que lo vemos. ¿Qué piensa de lo del ébola? Eso tengo miedo. Eso tengo el miedo doloroso, fíjate. Eso lo del ébola, eso lo quito porque lo tengo puesto desde las 6 de la mañana hasta que se oye que ahora lo tengo puesto. Y no tengo el miedo doloroso porque eso es doloroso. Eso es porque esté todo el mundo pendiente de ello, desde el presidente hasta todos. Con la tecnología que hay hoy día, parece mentira que le hayan dejado de llegar hasta Europa, incluso hasta España, claro. ¿Qué piensa usted de todo esto del ébola que está ocurriendo? Pues yo creo que hay un alarmismo excesivo. ¿A usted le da miedo? Pues francamente sí. Creo que hubieran muerto igual allí que aquí, o quizá no. Me parece algo sin sentido. Sí, sí, que no han puesto, que no han tenido cuidado y vamos a pagar factura por ello. A los que estaban ahí en el hospital Carlos III, habíles preparado primero para recibir lo que iban a ver ahí. Creo que desde el principio se lo han tomado así un poquitín, no tan en serio como debía haber sido. ¿Y ustedes tienen miedo o no? Bueno, miedo, miedo, hombre, piensa uno, pero vamos, miedo, miedo de momento no. Pero si ves que van apareciendo casos, pues sí te da. ¿Por qué les han traído si sabían que se iban a morir? Pues coño, manda un equipo bueno en condiciones allí y les ayuda. Y segundo, y tercero ya, 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 el perro. Había que matar a todos los perros que hay, y al carnicero, y al pescatero, y al portero de la vivienda. Claro, todos han tenido roce. Ha habido un fallo, para mí el primer fallo fue traer a los dos misioneros cuando no había medicina para curarles. ¿A qué les traéis? Y ya venían medio muertos. Y encima, a ti te llevan a un hospital a curarte y no hay medicina, ¿para qué te llevan? ¿Por qué no se va a traer aquí? ¿Por qué? Porque no, si usted abre la puerta del vecino y el vecino está contagiado, se contagia a usted. ¿Quién ha dicho que se contagia por eso? Claro, claro. Eso no se contagia tanto, porque uno habla y demás, y eso absolutamente nada. El caso que ha pasado con la auxiliar, pues en fin. Yo creo que la enfermera no ha tenido fallos. A lo mejor ha sido lo que le ha estado dado de ella, que no le han dicho cómo tiene que ponerse el traje, cómo tiene que estar, hacer las cosas. Que hubieran mandado a los médicos allí y le hubieran curado allí, hubieran hecho lo que hubieran podido. Allí para que vengan con el ébola, ¿eh? Para que vengan con el ébola, que no, hombre, no. No, es un español, según la ONS, tienen derecho a traerlos a España. Ahora está el mundo, pues con mucho miedo, está, en fin. ¿Recuerda usted alguna otra cosa similar de hace años, o sea, que se parezca? Las vacas locas, joder, anda que no dio eso tela para, en fin, para que aquello se solucionó. Lo de la gente de la colza. Lo de la gente de la colza, que lo hemos vivido con gente allegada, vecinos, sí que murieron gente y otros quedaron peor que muertos. Lo de las vacas locas, cuando lo hubo, que también... Más bien eso. Porque lo de la colza, bueno, fue una cosa que se, no sé, se hizo aquí así de esa... Eso, o sea, que influye otras personas. Y en esto no sabemos quién influye. O sea, que no influye gente nada más que, bueno, que algo que se trae de allá, una enfermedad y ya no. Hola, soy Javier, el marido de... Bueno, la gente ya lo ve, es lo que estábamos diciendo. Incluso alguno decía que esto ya, bueno, fuera de micrófono y tal, decía, esto es un poco locura. Dicen, ¿no está muriendo más gente en Barcelona, en Samonela, en Samonela, en Samonela, en Samonela, en Samonela? Diez muertos por legionela en Cataluña y no se está hablando. Pero es que ni lo hemos mencionado, ¿eh? Tampoco era el momento. El momento político que habla, tampoco era. Son los olvidados en estos momentos. Bueno, hombre, desde luego que esta es una enfermedad nueva que está entrando en Europa, igual que entró el SIDA, etcétera, etcétera, y hasta que no ha entrado en Europa o en Estados Unidos no nos despertamos, ¿vale? Pero, bueno, estamos ocurriendo otras cosas graves de salud en España y, bueno, ahí no... Nadie habla de ese tema. Y hay que entonar el Mea Club, es cierto, ¿eh? Llevamos ya varios días... No pueden influir en razones turísticas. Muertos, ¿eh? Ya, ya, ya. Razones turísticas. Porque ya Barcelona es el punto más... donde más turismo entra. Sí, sin duda. No habrá razones turísticas para no mencionarlo tanto. Bueno, estamos hablando de muchas cosas. Sí, son muchas. Menos el ébola, ¿no? Hay muchas cosas importantes que ya están desapareciendo gracias al ébola, ¿no? Bueno, pues la preocupación, Ramón, el resto no solo está en España, sino que es una preocupación universal. Vamos a escuchar y a ver el video. Piden a gritos protección y respeto. Son 200 trabajadores de la limpieza de cabinas de aviones del aeropuerto de La Guardia, en pleno Manhattan. Estamos trabajando en las condiciones sin protección para la salud de nosotros. Apenas 48 horas después del fallecimiento de un ciudadano liberiano en Dallas, Estados Unidos, intensificará los controles en varios aeropuertos internacionales. El de Washington, Atlanta, Chicago y Nueva Jersey. Se comprobará diariamente la temperatura corporal de unos 150 pasajeros con termómetros que no requieren contacto físico. En el JFK de Nueva York comenzarán mañana. El alcalde de esa ciudad ha salido al paso pidiendo tranquilidad. Hoy, un grupo de expertos extremadamente capaces y agencias están trabajando juntos en una sesión sobre todos y cada uno de los diferentes escenarios posibles que puedan darse. Mientras, Médicos Sin Fronteras avisa a los gobiernos que blindar Europa no es el remedio. Una estrategia basada solamente en la protección y la fortificación de Europa no va a ser la solución. No va a evitar que siga habiendo casos. Recomiendan invertir todos los esfuerzos en el epicentro del problema. Cualquier otra decisión, aseguran, sería gestionar el miedo de manera incorrecta. Bueno, pues vemos, nos vemos reflejados tanto en las intervenciones de los representantes políticos que están asumiendo esta situación, como en los ciudadanos de la calle. Necesitan protección. Es un poco la misma lectura que estamos viviendo aquí. Pero es que lo comentamos, ¿no? Dices que desde el año 76 se descubrió el ébola. Y ahora, cuando llega a Europa, es cuando empezamos a preocuparnos de un buen protocolo. O sea, no podíamos haberlo visto ya en otro sitio y decir... Y que lleva meses, ¿eh? Que muchos cooperantes de Médicos Sin Fronteras veían... Claro, tiene que ocurrir, muchas gracias, para haber una solución. Pero en Europa, tiene que ocurrir en Europa, en Occidente, para que empecemos a buscar soluciones. Sí, sí, sí. Más dentro de Europa. Y llevar ayuda a los sitios donde se ha originado, porque si no, no sé si vamos a... Pero en África se ha controlado, con lo cual hay esperanza. En sitios de África se ha controlado, con lo cual, bueno, pues si se ha controlado en África, que pensamos que aquello es un descontrol, por así decirlo, pues bueno, pues aquí se podrá hacer. Es un poco la esperanza, ¿no? Si inventan alguna vacuna o alguna medicina... No, lo van a sacar, la vacuna la van a sacar rápido, ¿eh? Sí, porque en seis meses la van a sacar, parece que la habían dejado ahí olvidada, de... Bueno, ya la sacaremos. Porque no, a lo mejor no era negocio, ¿no? Claro, 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 claro. A países pobres, ahora ya, pues puede que sí que las interese, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y ahora ese es otro tema, ese es otro negocio ahora, como la saquen. Y habrá que hablar la próxima semana de no alarmar a la población, ahora que viene la gripe, Ramón. Es verdad. Bueno, una fiebre. Todo el mundo está con un poquito de fiebre. Claro, un poquito de fiebre. Que si una diarrea, que si me encuentro mal, bueno, hablaremos de ello. Los síntomas de esta enfermedad son como casi todos los síntomas de todas las enfermedades normales. Sí, 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 sí. Fiebre, dolor muscular, el estómago revuelto, te dices, pero bueno, esto es la gripe, el catarro, el... ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, muchísimas gracias, queridos Ángel, Mercedesita, Bernardino. Nos vemos la semana próxima. ¿Os he dicho que el 15 de octubre nos vamos a Ávila? No. ¿Sí? ¿No? Sí, qué bien. Sí. El próximo miércoles la ciudad protagonista es Ávila. El 15 de octubre el programa Vamos a Ver viaja a la ciudad amurallada para celebrar la festividad de Santa Teresa. Realizaremos un programa especial en el que todos estáis invitados. Desde las 4 de la tarde, en la plaza de Santa Teresa, programa especial, vamos a ver. Bernardino decía que hay mucho que hablar de Santa Teresa. Claro que sí. Bueno, pues hablaremos el próximo miércoles. Estoy por invitarte al programa allí. En directo, para que nos cuentes cosas de Santa Teresa, vamos a poner un punto musical a la tarde de este viernes, de la mano de Juan Carlos Vega, y lleva por título la canción Eres. Pues eres Juan Carlos Vega. Aplausos. Y solo un recuerdo es el que quiero yo dejar. Y solo el tuyo es el que quiero retocar. Solo acá adentro es que se sabe la verdad. Mi intención fue amor, te lo digo de corazón. Dice que llevo varias noches sin dormir. Dice que tiempo se me está pasando mal. Es mi manera de vivir y de gozar, que por eso yo, te estoy dejando de adorar. Eres luz de mi vida, eres mi sueño, eres parte del día. Eres mi anhelo, eres la garantía de mis recuerdos. Eres mi vida y mucho más. Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera. La que yo quiero, la que llevo acá adentro. De mis recuerdos, ya lo que digan me da igual. Y porque bailo y porque vio el amanecer, la conclusión es que te estoy haciendo mal. Es mi manera de vivir y de gozar. No por eso amor, te estoy dejando de adorar. Eres luz de mi vida, eres mi sueño, eres parte del día. Eres mi anhelo, eres la garantía de mis recuerdos. Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera. La que yo quiero, la que llevo aquí adentro. Eres un cuento eterno, eres la garantía de mi vida. Eres cianero, eres la garantía, de mis recuerdos, eres mi vida y mucho más. Eres un cuento eterno, eres la dueña, eres mi pasajera, la que yo quiero, la que llevo acá dentro. Eres un cuento eterno, eres mi pasajera, la que yo quiero, la que yo quiero, la que yo quiero. Eres un cuento eterno, eres mi pasajera, la que yo quiero, la que yo quiero, la que yo quiero. Y te vamos a dar una pinceladita. Una pinceladita. Bienvenida, gran dama del cine, estarás contenta. Encantada de la vida, no hay más que festivales a todas horas. Acaba de terminar el de Sitges. Bueno, sí, acaba hoy, hoy acaban. Claro. Y es un festival que también me gusta mucho, de cine fantástico. Bien, y ahora empieza el Semincia, ha terminado el de San Sebastián, en fin, vamos uno detrás de otro. Como decías, comienza la buena temporada, llega el otoño y recogemos. Empieza el cole del cine y empieza ahora. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar y a ver un vídeo que nos habla de lo que es la presentación, que se ha hecho, de cara a ese próximo día 18 y a lo que promete, y mucho Carmen, ahora si no nos desmientes, esta nueva edición de la Semincia. Verónica Forqué, con cuatro premios Goya en su currículum, recibirá la tercera espiga de honor que tendrá la Semincia y Vallisoletana este año. Será durante la gala de inauguración del festival el sábado 18 de octubre. Creo que no haya actriz que haya representado la nueva comedia en España más que Verónica Forqué. Ha trabajado con Modóvar, con Tueva, con Colomo, todos los grandes directores, y me parece que se lo merece. Las dos primeras espigas de honor ya se conocían. Serán para el actor, Imanol Arias, y el director coreano, Bong Joon-ho, que estará en Valladolid impartiendo una clase magistral. No será el único director que imparta una clase magistral durante el festival. ¿A qué viene Pablo Vergés, el director de Blancanieves? Bueno, viene a dar una clase abierta, clase magistral o masterclass. Su obra maestra, Blancanieves, también será protagonista en el certamen, porque el viernes 24 se va a proyectar en el Auditorio Miguel de Libes, y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León le pondrá banda sonora. El Teatro Calderón, el periódico El Norte de Castilla y la bodega Vega Sicilia también recibirán espigas honoríficas por colaborar con el festival. En Radiotelevisión de Castilla y León nos volcaremos con la Seminci. Les ofreceremos en directo la alfombra roja y la gala de inauguración, la gala de clausura, y todos los días tendrán información puntual en el magazín Vamos a Ver. Bueno, además, esta casa, Esther, va a ser como cada año... Un seguimiento. Un seguimiento intenso y además colaboramos de manera directa en esta nueva edición de la Semincia. Para que no se pierdan nada. Claro. Para que sepan a qué películas ir, cuáles van a poder ganar o tienen más posibilidades. Además estamos de enhorabuena porque este año aumentan las cintas, doscientas, treinta y uncientas que se van a exhibir durante todos esos días. Desde el dieciocho hasta el veinticinco. Y nosotros aquí vamos a ver, vamos a contar todo. Además los invitados. Vamos a contar que durante toda la semana de la Semana Internacional, aquí en nuestro programa, pues vendrán, siempre que puedan, claro, pues grandes actrices, actores, directores, en fin, todo lo que es la industria de este festival que se acerca hasta nuestra ciudad. O sea que no se pueden perder un motivo más. Que no se lo desfile por allí. Que no se lo desfile por aquí. Que no pueden ir a la alfombra roja, pues aquí. Aquí les recibimos encantados de la vida, claro. Bueno, pues dicho lo cual, nos adentramos en películas. O en nuestro cine. Y efectivamente, y si os parece, comenzamos con Castilla y León de cine. Esa apuesta de cada viernes, de todos los viernes, por nuestro cine. Concretamente un cine grabado en nuestra comunidad, Carmen. Sí, ahí está, Antonio Jiménez Rico. Hola, Antonio, parece que estás a luz. Es el director de este espacio. Y bueno, la película que se presenta hoy... El Valle de las Espadas. El Valle de las Espadas, efectivamente. Es una película de Javier Seto, del año 63. Y es una película que está muy de moda ahora, claro. Es una película de aire medieval, que cuenta la leyenda del caballo y el azor, que es aquella leyenda que habla de cómo Fernán González, el gran líder de nuestra historia independentista, de la corona de Castilla, ¿no? Con respecto a la corona de Aragón, consiguió mediante este, regalando estos dos animales, caballo y un azor, ahí le estamos viendo en imagen, consiguió la independencia del rey de León, del rey Ramiro I de León. Esta es la historia que cuenta, mezclada con una historia de amor, de doña Sancha, con respecto a Fernán González. Y bueno, la película es muy agradable de ver, muy bonita, muy bien. Dices que se grabó en... En Castilla y León. En Castilla y León. En Tierras de León. De León. Y en Tierras de Burgos también. Y es lo que nos gusta, el poder ver esos escenarios que lo reconocemos. Y nos gusta ver nuestra historia y los castillos tan fantásticos que tenemos. Está bien ambientada la película. Y bueno, pues tiene a Espartaco Santoni, que entonces estaba trabajando en España en el año 63, que está haciendo el papel de protagonista de Fernán González, guapazo, vestido de cota de mallas. Y está también Frankie Avalon, ¿os acordáis de aquel cantante? Bueno, no os acordáis nosotros, no. Yo sí. Frankie Avalon, César Romero, que revelad que hay un plantel, sobre todo lo de Espartaco Santoni es verdaderamente sorprendente. A caballo. Ese es Frankie Avalon, ¿no? Ese es Frankie Avalon. Y luego tenemos, ya digo, a Espartaco en el papel del gran Fernán González. Me parecen estas películas coloreadas, que luego se colorearon, ¿verdad? Esta es del 63, esta ya tiene la... Tiene color. Es en color, lo que pasa es que es un color todavía muy saturado, no es la perfección del color actual, claro. El color de tricomía, en fin. Peñafiel. Sí, señor, ahí está. Madre mía. ¿Cómo cambian las ciudades, los pueblos? Los puentes, los puentes medievales. Bueno, absolutamente aconsejable, recomendable. Hay que pensar ahora que estamos viendo Juego de Tronos y todas estas series en televisión que vuelven al mundo medieval. Y nosotros estamos hablando en Sevilla, ¿eh? Claro, claro, en el Alcázar. Bueno, pues esta película es una historia medieval auténtica, que aborda una leyenda, bueno, una leyenda de la historia, de los orígenes de los reinos cristianos en la península ibérica, concretamente en este caso del reino de Castilla. Carmen, ¿te parece que vayamos con el cine de estreno, que siempre seguimos? Bueno, me parece... A ver, Castilla y León de Cine, hoy, 10 de la noche, tienen una cita ineludible con Antonio Jiménez Rico, con esa película y a posteriori... El coloquio sobre... Ahora sí, vamos con los estrenos. Estupendo. Perdida. Empezamos con Perdida. Bueno, es un película... Encuéntrate, pero Perdida. Me la voy a ver esta tarde, o sea, es una película que me apetece muchísimo. El director es un director de los más... Diría mi hija, cool, de los más cool. De los más modernos de todo el panorama. Y bueno, se llama David Fincher y ha hecho películas como El Club de la Lucha o Zodiac o la red social, por citaros algunas, Seven, por citaros algunas que todo el mundo ha visto. Es un director especializado en el cine de misterio, en el cine de intriga. Dicen que es un thriller absorbente. Entonces son películas que no puedes dejar de ver, ni siquiera llega thriller. Bueno, no es un thriller exactamente, son películas de misterio, tipo como las de Hitchcock, de quien él se declara realmente heredero y lo es. Y es un director muy puntilloso que realiza un... Crea unos ambientes muy enrarecidos. Dicen que peca de exceso de frialdad. Son películas muy milimétricas, muy estudiadas, que te crean una sensación de desasosiego total. ¡Qué horror! Él mismo se considera, pues ya digo, como un seguidor del Hitchcock, de la película de Vértigo, por ejemplo. No me lo estás vendiendo para que me sienta. Pero es maravilloso. Visualmente... Desasosiego... Sí, pero bueno, a la gente que le gusta el misterio, porque luego en el trasfondo siempre están los problemas básicos, en este caso es de una pareja. Una pareja que les va a unos triunfadores, que les va fantástico, maravilloso, es la primera secuencia. Son dos triunfadores en Nueva York. El Ben Affle, que es el personaje principal, la chica... El actor me gusta. La chica es Rosamund Pike, que también es una chica que sale en muchísimas películas, es de origen inglés. Y bueno, son triunfadores, la película empieza ahí y luego continúa cinco años después. Pues, y ahí cinco años después ya las cosas... Y vamos a ver, Carmen... Ella ha desaparecido. Mira, vamos a ver, Esther, unos instantes del tráiler para que luego cada uno haga lo que le parece. Aquí Carmen nos explica. Merece la pena, totalmente, sí, sí. ¿Me preguntas si maté a mi mujer? El hombre de mis sueños es el hombre que puede matarme. ¿Qué pasa con mi versión? Es el hombre que puede matarme. Son sus palabras. Es el hombre que realmente puede... matarme. ¿Has oído decir que la respuesta más sencilla a menudo es la correcta? La experiencia me dice que eso no es cierto. Nick Tan, posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick? ¿Qué? Todos decían, una y otra vez, que el matrimonio es una labor difícil para Nick Tan. Bueno, como dice nuestro realizador, el que quiera, te lo pague. Que la vea y que la disfrute. Yo la voy a ver. Para gustos colores. Segunda apuesta, Esther. Pues mira, vamos a ir con una película de 195 minutos. Pero eso sí, Avalada, porque Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes. Sueño de invierno, Carmen. Es, bueno, es una película de culto. El director de esta película es un turco que se llama Nuri Bilge Ceylan. Cada vez que presenta una película en el Festival de Cannes le dan la palma de oro. A esta también. Presenta otras que se llamaban Lejano, Los climas. Y esta película, bueno, cuenta una historia verdaderamente fundamental, quiero decir, con respecto a la valoración de lo que es la cultura en la vida de las personas. Está situado en un espacio muy de invierno, en la península de Anatolia. Es un profesor que se ha retirado, profesor y actor, creador dramático, dramaturgo, vamos, creador de obras de teatro, escritor. Se ha retirado a vivir en un retiro, en una especie de casa retirada. Y todo su mundo se viene abajo a partir de una circunstancia pequeñísima, que es que un niño le tira una piedra al coche y le rompe la luna. Y entonces, a partir de ahí, toda esa estabilidad, todo ese equilibrio se va a la porra. La película es una película de diálogos de hasta 25 minutos, que no todo el mundo puede aguantarla. Bueno, pero que no les dé pereza, porque también lo que el viento se llevó, ¿cuánto duraba? Bueno, pero aquí los diálogos son más densos, más densos. Y luego, pues, sobre todo son reflexiones filosóficas. Es una película para culturetas. Pues vamos con la película para culturetas, que tiene que haber películas para todo tipo de públicos. Vamos a verla. Yo creo que es buenísimo. Vamos a verla. Siguiente apuesta, Esther. Pues mi vida ahora, pero no la mía. Vamos a rescatar el mito de Ulises. Esa es una historia de la crisis, de los tiempos duros, ¿no? Es una historia de Kevin MacDonald y es una historia preciosa. Aquí está la principal actriz, que se llama Saoris Ronan, y también está en la película Poston Holland y George McKay. Y, bueno, es una historia de Apocalipsis. Es una historia de la Tercera Guerra Mundial que les pilla a un grupo de adolescentes de vacaciones y enamorándose y descubriendo la vida y descubriendo el amor. Y descubriendo todo. Y descubriendo el mundo y luego el piporrazo llega la guerra. Entonces es esa especie de mezcla, ¿no? De cómo se mezclan ahí dos elementos brutales. Por un lado, la destrucción, el apocalipsis, y por otro lado, la ilusión, el amor, el ver todo de color de rosa. Está esta película. Además, película de la sección oficial de Sitges. Está en Sitges, en la sección oficial, porque, claro, el horror está servido. Es una película verdaderamente horrorosa. La primera mitad, digamos que es bonita, porque es el momento de la panda, de los chicos en las vacaciones. Y en la que la niña, ahí la tenemos, a Orish Ronan, que era bastante arisca y bastante rarita, pues se enamora y se abre al mundo. Y luego cómo le rompen todas sus posibilidades de vida en la segunda parte. Y queda cercenado con la llegada de la guerra. Con la Tercera Guerra Mundial, que además es una guerra mundial de las apocalípticas. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, claro. Tenemos que irnos de aquí. Nos vamos a escapar. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. ¡No acercas! ¡Apuntadas! Si el mundo no se acaba, quiero estar aquí, en casa, contigo. Y esta es mi vida. Hola. Nadie me llama Elizabeth, excepto mi padre, es un capullo. Si no te importa, me llamo Daisy. Antes de la guerra, pensaba que si me controlaba, el mundo empezaría a tener sentido. Y la última propuesta de estreno es una española, Esther. Pues llegaron esos dioses y perros, de David Márquez. Pues sí. Es otra película también actual de gente... Con Hugo Silva. De gente, Hugo Silva, que hace un papel estupendo de un poseador en crisis personal y en crisis familiar, que se va a redimir por el amor también. Estas las que te gustan a ti. Mira, pues esta, a lo mejor de todas las que habéis dicho, sería la que yo... Él es un individuo que no habla. ¿Cómo que no habla? Que es un taciturno, un hombre muy introvertido, hace un papel de... Solo se expresa dando golpes y cuidando a su gente, a su familia, su hermano que es inválido y cuidando también a un amigo que está alcohólico. Entonces, se llama Pasca, es el protagonista absoluto, Hugo Silva, y se enamora, aparece una maestrita en su medio y se enamora de la chica, que es justo lo contrario que él, que la chica es el optimismo, es la vitalidad. Y en la película incide en los tiempos de crisis, él hace de sparring para otros poseadores, porque ya es un poseador retirado. El director es David Márquez, un director español, es una película española, está bien realizada, está bien interpretada y es una apuesta bastante agradable y decente. Frente a las otras películas que hemos dicho, que eran totalmente de adultos, películas para gente adulta y que se enfrente a problemas de adultos, estas son películas más asequibles para un mundo más juvenil, digamos, tanto la anterior como... Sin tantos problemas. Sin problemas. Vamos a escuchar al bueno de Hugo Silva. Con crítica social de fondo también, ¿eh? Pero vosotros sabéis dónde estáis, chavales. Que te calles la puta boca y no te esto lo que tengas mierda, venga, vamos. Y ahora me vais a contestar a la pregunta, ¿verdad? ¿Sabéis dónde estamos? En Vallecas, ¿no? Sí, claro, en Vallecas no te jode, pero en sitio, en sitio, en lugar. En el parque de las tetas, ¿no? Muy bien, muy bien, enano. ¿Y sabéis lo que es esto? Estos cerros, estas montañitas, no son naturales. Esto era una escombrera, un puto basurero. Y como no sabían cómo deshacerse de toda esta puta mierda, la alfombraron, la sepultaron bajo esta capa de césped. Ahora mismo estamos en la cima de una montaña de mierda. Mierda maquillada, pero mierda, mierda al fin de cuentas. Todo esto venía a que si queréis atracar a alguien y sacarle dinero, de verdad, no vais a encontrar a esa gente sobre un montón de vida. Pues os invito a Palomitas, a las dos. Ha llegado el punto y seguido, hasta el próximo viernes. Carmen, muchísimas gracias. Disfrute usted de su pérdida. No de su pérdida, sino de su pérdida. De mi pérdida, iré a verla y también la voy a ver. Por supuesto, también voy a ver esa y la de Anatolia también la voy a ver. La península de Turquía. Te lo vas a meter en vena, ¿eh? En vena. Saldré con dolor de cabeza, pero ya me voy preparando para el maratón. Oye, fíjate, fíjate qué cartel te hemos puesto detrás. Torrente 5, no la vas a ver. Creo que no tiene nada que ver con esto. No la vas a ver, a lo mejor por obligación diría, pero por vocación no. Volvemos en dos minutos. Vamos a hacer una pausa y después, menudo programa que da. El próximo miércoles, la ciudad protagonista es Ávila. El 15 de octubre, el programa Vamos a Ver viaja a la ciudad amurallada para celebrar la festividad de Santa Teresa. Realizaremos un programa especial en el que todos estáis invitados. Desde las 4 de la tarde, en la Plaza de Santa Teresa, programa especial Vamos a Ver. Los selfies de Ramón Arangüena. Me llamo Antonio Rossi, soy periodista. Algunos me conoceréis de la televisión. Actualmente trabajo en el programa de Ana Rosa y colaboro con María Teresa Campos los fines de semana. Siempre he hecho deporte, pero desde que el triatlón llegó a mi vida, no hago deporte, sino que entreno. Porque el triatlón es mucho más que correr, nadar o montar en bici. Un fuerte aplauso para Antonio Rossi. Pues es verdad, querido Ramón, además eres buen amigo, conoces muy bien a Antonio Rossi. Hacía mucho que no nos encontrábamos en un plató, ¿verdad? Fíjate quién nos iba a decir que os encontraréis aquí después. Me llevé una gran alegría sabiendo que venía aquí. Me llevé una gran alegría. Digo, mira qué bien, hombre. Nos hemos encontrado en el cine alguna vez. Sí, en el cine. Ramón, ¿tú sabías que era tanto por vista? Yo hacía cuatro años que no estaba con él en un plató. Yo creo que entonces empezabas. Efectivamente empezabas, sí. Entonces decías, no, he ido a correr y no sé qué, y estoy haciendo triatlón. Y yo decía, triatlón, ¿qué será eso? Oye, tú decías, pero ¿por qué? ¿Este cuerpo de dónde viene? Sí, sí, efectivamente empezó a mejorar. De hecho, mi primera mejor marca de algo fue en una pole de freno. ¿Ah, sí? Sí, que la hicimos para el programa. Para el programa se hizo, sí, que tú te disfrutaste, te vestiste de triatleta. Y fue ahí la primera vez que dije, esto de los entrenamientos funciona. O sea, que fue el primer contacto que tuviste con el... No, no, ya había empezado a hacer un poquito de triatlón, pero digo que la primera vez que quedé bien en algo, que entré octavo, en la pole de freno que habíamos hecho para el programa de despejo público. O sea, que veías que tenías madera. Claro, que veía que eso, que los entrenamientos funcionan, que dije, aquí, si le he hecho horas... Además, el título, ¿no? El título del libro, Antonio, tú también puedes triatlón, tú también puedes. ¿Por qué? Porque esto del triatlón, Ramón, por ejemplo, si te lo sugiriera así de una manera... Yo soy más de pentatrón, no ya dodecatlón, o sea, fregar, cocinar, correr, luego otra vez rápidamente, ¿ves? O sea, más cosas. Pero es que esto a priori, Antonio, da un poquito de susto, ¿no? Bueno, a priori suena que son muchas cosas y suena muy complicado, de todas formas el triatlón tiene todavía ese rollo épico, esa historia de superación personal que le da también un atractivo importante. Pero lo que yo cuento realmente es que puede todo el mundo, hay distancias para todo el mundo y el ejemplo soy yo, alguien que no tenía un contacto real con el deporte. Yo hacía deporte, pero bueno, el que creo que hacemos todos. Sí, el de gimnasio y poco más. El gimnasio, la cinta, la elíptica, una clasecita de spinning, algún step... Elíptica no es una cosa de geometría. Y de repente... Un podio, un suberte a un podio. Efectivamente, de repente apareció el triatlón en mi vida y... ¿Qué es el triatlón? ¿Y cómo apareció? Perdona. Y qué es, y qué es, porque a lo mejor muchos telespectadores dicen... El triatlón es una disciplina olímpica, además, que es correr, bueno, nadar, montar en bicicleta y correr. Y por cierto... En ese orden, además. En ese orden. Y por cierto, tenemos la mejor potencia del mundo de triatlones España. Tenemos a Gómez de Noya, que es campeón del mundo por cuatro veces. Mira cómo te lo piensas, Antonio, estás ahí antes de montarte la bici. Ahí estoy haciendo, mira, preparando las transiciones, poniendo la gomilla de la bici para hacerlo todo rápido y preparando las transiciones. Y es un campeón del mundo, también es español, ¿eh? Y si te ibas a montar la bici, ¿ya te habías metido cuánto de natación? Pues mira, hay distancias para todos. O 750 si es un sprint, o 1.500 si es un olímpico, que es la distancia que se compiten los Juegos. Y la mar abierta. Y luego ya es media Ironman y el Ironman. La mar abierta, sí. ¿Lo último es corriendo? No. Lo último es correr. 1.500, 40, 10. 1.500 nadando, 40 en bicicleta y 10 corriendo. Y nunca te han robado la bicicleta y dices, ahora tengo que dejar la bicicleta, que no te la robas. No, no, no. La cuidan ahí en el box, en la transición, la cuidan, sí. Bueno, es que me parece tremendo. Vuelvenmelo a repetir, de verdad, porque es que pierdo la... ¿Cuántos metros? La distancia olímpica es 1.500 nadando, 40 en bicicleta y 10 corriendo. 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Y tú dices que cualquiera, aunque no se dedique... Sí, porque hay distancias para todo. Luego hay una más pequeña, que es la sprint, que es 750, 20 en bicicleta y 5 corriendo. Y luego ya hay distancias muy populares. Mira que le pregunto, ¿tú eso cómo lo ves? ¿La del sprint cómo lo ves? Muy complicado, lo del sprint debe ser bueno. Se adicuó más a tu... Y luego lo piensas y no es tanto. Luego hay distancias, alguna más popular, que se ha empezado a hacer, que es el flash y demás, que son 300 metros nadando, 10 en bicicleta y 2,5 corriendo. Para empezar no está mal, ¿no? Claro, para empezar y tener un poquito de contacto no está mal. Para abrir boca. ¿Y cómo te dio por eso? O sea, ¿te apareció de pronto el triatlón en el mundo y dijiste esto es lo que yo quiero? Pues estaba en el AVE, así. Y me compré una revista de no sé qué era, no recuerdo, y vi a un triatleta que estaba hablando del Ironman. El Ironman es la disciplina más. Sí, se la aprueban con locura. Que son 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y la maratón, y 42 corriendo. Que, por cierto, el sábado es el campeonato del mundo, en Hawái. Y dije... ¿Y no vas a ir? No. Yo a Ironman todavía no. Es porque ahí ya no rompes. De momento me quedo en corta distancia. No rompes. La corta distancia es esto, el olímpico, en los 1540 días, eso es cortito. Eso está cortito. Eso es cortito. Y yo dije, esto lo voy a hacer yo. Estaba harto un poco del gimnasio, ¿sabes? Lo típico que ya no sabía qué hacer. Ya me había hecho todas las clases colectivas del mundo. Querías conocer mundo. Y dije, esto del Ironman lo voy a hacer yo. Que suena así. Claro, en el momento que me puse a entrenar, dije, el Ironman no es lo mío. Claro. Digo, esto es una barbaridad. Esto es una locura. Entonces, pues, que digo, ¿no hay algo más cortito? Qué bueno. Y empecé, y ya hice un sprint, y ahí ya empecé a meterme, me federé, me tiene un club, y a partir de ahí, pues... ¿Y fuiste consiguiendo títulos? Sí, sí. La mejor temporada ha sido este año. Que, bueno, pues, que sin esperármelo, hombre, compito en grupo de edad. Me refiero, es amateur, no es elite. Aunque alguna cosilla he hecho en élite, pero bueno, solo por el gusto de que me dejen tirado. Y demostrarme que no es lo mío. Mira, mira, mira. Bueno, bueno, es que me parece tremendo. Tremendo, tremendo. Y sí que es subcampeón de Madrid en mi categoría. Entonces, muy bien. Y la verdad es que estoy peleando este año en el top ten ahí, en las pruebas a las que voy. Y, bueno, es verdad que si entrenas, pues ves resultados, ¿sabes? Yo no tenía cualidades. ¿Y cuánto entrenas? ¿Cuánto entrenas? Mi familia es deportista, yo creo que soy en la oveja rara. En Sevilla, tú eres de Sevilla, además. Sí. En Sevilla tampoco se practica muchísimo con el calor que hace el verano ahí. En Sevilla me he dado cuenta que hay muy buenos nadadores en Andalucía. Claro, tienen el mar muy cerca y eso se nota mucho. ¿Sabes? Que ahí, cuando he ido a competir, aquí en la nave de gente nada mucho, ¿eh? Nada, nada, ¿eh? Le da, le mete, le mete. Pero digo, ¿qué te dicen? ¿Tu círculo más cercano? Que estás colgado. Estoy colgado, que sí, estoy enfermo, que sí, me tengo que... Mira, porque yo voy con la... Hay veces que sacar la hora de entrenamiento es muy complicado. Yo tengo un entrenador que me planifica la semana, ¿no? Entonces te dice, hoy bici y nadar, hoy haces tanto, mañana corres y haces peso. Y yo voy en el coche con la mochila de para nadar, ¿vale? Por si mañana se me complica y demás. Y si encuentro, tengo una horita y media, encuentro una piscina municipal en cualquier lado, poderme meter, siempre. Qué bueno. Entonces, claro, voy así porque digo, no, no, tengo una hora y media, ¿hay una piscina por aquí cerca? Y te vas. La típica piscina de urgencia. Claro, ya sea, no sé, la universidad, la autónoma, si me pilla al lado de la autónoma, o allí, si estoy en medio de Madrid, en el Cano, me vengo cualquiera, pago ahí. Todos porque en algún momento ven a Antonio Rossi... El otro día llevando el coche a arreglar, igual, en Alcalá de Henares, me dice el coche, dice, bueno, te queda una hora y cuarto. Y digo, ¿y hay un gimnasio por aquí para irme a la piscina? Y allí me fui a un polígono que había un gimnasio, pagué y me metí a la piscina. Ay, qué bueno. Si quieres, puedes, en vez de quedarte esperando en el coche allí. Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iniciativa de hacer un libro? ¿Para crear esto en todos los que lo lean? Pues fíjate, la iniciativa sale de la propia editorial, de la esfera, es la que contactó conmigo y yo jamás me había pensado escribir un libro y menos de, vamos, de deporte, menos todavía. Y fueron ellos los que me animaron y haz uno de triatlón, hazlo como tú quieras, pero haz... Y bueno, me lo pensé, le pedí 20 días para pensármelo y presentarle una idea de lo que quería. Y bueno, pues... Tiene que ser genial que tú, que eres, digamos, periodista del corazón, has trabajado mucho en corazón, te digan, hazme una cosa de deporte. Claro, es una delicia, realmente. Claro, efectivamente. Y además, es verdad que no hay ningún libro dedicado a populares, es que hay libros escritos por profesionales y entonces va un público que ya es muy especializado y que ya va buscando lo que sea del campeón. Y a mí me daba un poco de palo, precisamente digo, ¿yo qué voy a contar? Si yo en esto llevo 5 años y yo qué voy a decir, ¿sabes? Pero bueno, me he sabido rodear bien de gente que hablan concretamente de lo que tienen que hablar, yo no hablo de lo que yo no tengo que hablar, ya sé que de eso no voy a hablar. Entonces yo he contado mi experiencia y a partir de mi experiencia contando con cosas concretas, pues le digo a la gente lo que me hubiera gustado que me hubieran contado a mí en el primer año. Todos los errores que yo me he cometido en el primer año porque no sabía nada, hasta que yo no me federé y no me metí en un club, entonces ya vas dirigido por alguien que te lo cuenta y que los primeros triatlones que metí yo a la pata y en todo, están comprando material, pues eso es lo que he contado. Eso muchas veces te tira para atrás y te lo dejo. Claro, efectivamente. Este deporte no es sano, estoy mal, me duele todo. Salir del agua y caerte redondo encima de las bicis porque vas mareado, y yo porque me he mareado, ¿sabes? Y yo dije, claro, te recomiendan tomar una biodramina. Ya cuando empiezas, si hay alguien al lado te dice, oye, si es tu primer triatlón, tómate una biodramina. Si esto no es, hagas esto así. Consejos prácticos para no suprimbir en el triatlón. Claro, con la comida exactamente igual. Y esto es sano, es un deporte sano. Sí, sano es, pero el mejor, hablando de la comida un poco, va relacionado. El mejor consejo que creo que doy en el libro, suena un poco así, pero es que para mí es lo mejor. Toallitas higiénicas, húmedas, el día de la prueba, que no se te olviden. ¿Y qué te pones ellas? Porque los nervios te pasan muy malas pasadas. Y de verdad hay un momento que quedan 40 minutos para la salida y estás nervioso y perdido. Y encima lo otro. Y ahí viene. Pues ahí lo dejamos. Un montón de cabinas, porque aquí yo estoy lleno de cabinas. Antonio. Lo peor, vas tú con tu toallita. Vamos a ver, Ramón, Antonio, vamos a ver imágenes de la presentación de este libro en Madrid. Y fueron muchos los que te apoyaron, entre otros, María Teresa, que no se perdió ese momento. Nada, vino, fue, vamos, yo me lo dijo por la mañana. Yo no sé si estaba riendo, porque la estabas intentando animar a que hiciera el sprint del triatlón. En la dedicatoria del libro la animo. Y le digo, pero como veo que a lo mejor tienes un poco de reparo, pero se lo digo, animo a tu nieto y se lo digo a tu nieto que se... O a su pareja, o a su pareja. O a su pareja, o al mundo, o al mundo, que le hace muy feliz, que está encantada. Y la verdad que sí, que Teresa se deportó, me lo amadrinó y estuvo también Sonia Ferrer, Romina Lucho. Claro, vamos a ver, vamos a ver más fotografías que corresponden. Sonia, que me lo presentó junto a Omar Tallara, que es un triatleta olímpico que ha participado en el libro. Y la verdad es que me lo presentaron los dos y muy bien. La verdad es que estuve arropado de un montón de compañeros y yo encantado. Qué bien, está feliz, está feliz, con su libro. Mira, mira yo ahí... Atómico, atómico. Mira, esa es la mejor foto de todo. Estás bien rodeada. Hombre, no, estabas muy mal rodeado, estabas muy mal. Romina Lucho. Romina Lucho, sí. La verdad es que... Simpática. Sí. Qué fotografías más increíbles. Eso es la pista de Atletín. Increíbles. En Las Rozas, que yo entreno en Las Rozas. Bueno, vamos a recibir, como se merece nuestra compañera Esther Bermejo, por favor. Un aplauso para ella, porque te va a someter a una prueba de triatlón. Son tres las preguntas. Andrés, en más, yo me he visto reflejada. Sí. Siempre con la bolsa en el coche, por si veo una piscina o por si veo un gimnasio. Claro. Sí, 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 sí. Yo con la bolsa de la compra, a ver si veo un supermercado. Ahí, ahí, ahí. Bueno, acabamos de conocer una faceta que muchos desconocíamos. Pero ahora vamos a descubrir, a lo mejor, otras muchas. Antonio, miedo, miedo. A ver, en lugar de correr, nadar o la bici, tres elementos fundamentales en tu vida. Al margen de la bici, del teléfono móvil, yo creo que hoy en día, fíjate, hasta las redes sociales y todo, si los montemos como elementos, el teléfono móvil, un boli, un boli fundamental. Un boli fundamental. Porque un papel lo encuentro a cualquier lado. Yo recuerdo que una vez un fotógrafo, yo no llevaba bolígrafo, y me dijo, y le dije, ¿me puedes dejar el bolígrafo? Y me dice, yo tengo que llevar un equipo así, de fotografía, y tú solo un bolígrafo. Y no lo llevas. Siempre llevo un bolígrafo encima. Yo en el coche tengo como ocho, nueve. Siempre, siempre. Y en los pantalones, siempre dejo alguno por aquí, cualquier cosa. El móvil, un bolígrafo, y así. Y así, el pronto, la tercera cosa, es que con un bolígrafo, ya eres todo. Es que con el móvil ya tenemos de todo. Hasta ducha. ¿Qué? Con el móvil ducha, ya te puedes duchar, vamos, por otro que quieras. Una piscina con el móvil. Claro, exactamente. ¿A qué podium te gustaría subir? Pues mira, los que he subido han sido un regalo, así que no sé, no me planteo tampoco nada, porque sé cuáles son mis limitaciones. Así que lo que venga, bienvenido. Repetir los del año pasado, que sería revalidarme, así que está muy bien. Los atletas se cuidan mucho, pero ¿cómo te cuidas tú? Yo me cuido, me cuido mucho y la comida, en casa sí me cuido mucho, hierbo el pollo y esas cosas. ¿Qué dijiste? Todavía comiendo pollo, ¿no? Pavo. Pavo y pollo. Pavo y pollo es lo que comes, todo el rato. Y bueno, merluza, hervida, y rúcula, y espinacas crudas, y eso. Pero cuando salgo, bueno, no tengo fin, pero eso es horroroso. Como que no hubiera un mañana, Antonio. No, hay mañana. ¿A cómo te puedes resistir? Mira, el chocolate me flipa, el vino me encanta, las croquetas me vuelven loco. Realmente me encanta comer. Oye, el cochinillo y el hechacito, por ejemplo, de Castillo. Claro, qué bueno. Me encanta el ribeiro. Si luego lo quemas, o sea, da igual todo lo que comas. Claro, pero hay que pensar en una cosa, ¿eh? Yo como para entrenar, no como porque entreno. ¿Sabes? Es la diferencia. Yo como pensando en un entrenamiento. No me hincho de comer porque como lo quemo, no pasa nada, no. Hay que tomarlo. Qué interesante, qué interesante. Hay que tomar, como lo haríamos tú y yo, Ramón. Yo si como tanto pollo me saldría una cresta aquí. Me puedo permitir las licencias porque hago mucho entrenamiento, pero luego yo tengo una comida bastante estricta y esto es un sacrificio. Monacal parece, vamos. Si es que implica todo, pero si no luego no haces, es que no rindes bien, lo notas, ¿eh? No haces vida, Ramón, no haces vida. Lo notas mucho. Luego vas y no vuelves, te quedas por allí perdido. Y la última, en el libro das, por ejemplo, claves para perder el miedo a nadar en aguas abiertas. Pero, ¿qué miedos tiene Antonio? ¿O qué otros miedos? Si ese era uno de ellos. ¿A qué le tengo miedo? Bueno, así al pronto, a no poder pagar la luz y la hipoteca en algún momento de mi vida. Ahora sí que lo dices. Eso no tiene mucha gente, ese miedo. Sí, sí, ahora que lo dices. Lo tenemos mucho. Pero, así al pronto no me lo planteo. La verdad es que vivo, al día a día no me agobio mucho. Yo tengo una amiga que dice que como soy virgo, le doy mucha vuelta a las cosas, pero intento no darle, porque me como mucho la cabeza, que intento no hacerlo para no agobiarme mucho. Pero lo de la hipoteca y la luz... Te quita el sueño, da miedo, de vez en cuando. De vez en cuando dices tú, ¿cómo vamos a acabar? Ese 11% que sube la luz cada año... Bueno, eso es lo de la luz, lo de la luz, es una cosa, yo ya he pedido que me revisen el contador y eso, porque lo mío es mi casa, lo de la luz, una cosa no es normal, ¿eh? Porque yo vivo solo y pago una barbaridad. Claro, ahorita te lo consiento menos que me suban la luz. Te vas a quedar, Antonio, porque ya que estás aquí en este sofá y estás cómodo, ¿no? Sí. Esto no es triatlón, pero tiene su comodidad. Es que ahora Ramón nos va a contar una cantidad de cosas... Vamos a ver. Los selfies de Ramón Arangüena. Y esa foto última... Esa foto es de un fotocall que era algo así como tintín o algo por el estilo y dije, venga, voy a ir un poco como con un paraguas y una gabardina que de hecho la he traído hoy y luego hacía un sol de espanto y ya me dieron un bombín y dije, bueno... Pues venga, pues me la coloco. Ya me la coloco. Luego me coloco que vi la crítica diciendo, nunca debería ir nadie a hacer un fotocall y digo, estoy de acuerdo. Bueno, Ramón nos trae cada viernes selfies, sus selfies particulares y además hace una pregunta, no sé, no muchos han acertado, ¿eh? Ramón. Preguntando sobre Castilla y León. Sí, alguno me ha dicho Sigüenza, algún sitio por ahí, no me han dicho tres hermanas en Sevilla de milagro, pero... Toledo. Toledo, sí, bueno, y tal, otros dicen, no, lo que más conozco es Castilla y La Mancha, casi pregunta, no, no, yo quiero Castilla y León. Y hemos descubierto rincones muy bonitos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues el primero que he pillado ha sido a Pepón Nieto en la presentación de la película de Torrente 5. Que ha sido a ver. Que a ver, sí, sí, que me ha divertido. ¿Y qué te parece? Yo me he divertido, me he reído mucho y luego hablando con Jesús Lundi Ubrique y con su mujer le decía, macho, pareces cualquier cosa. Te reíste más. Parecía la película aquella de los vigilantes, en Jean Genot, cuando los vigilantes con aquel cazo que lleva en la cabeza. Pues igual, digo, es que me acordaba saber de los vigilantes y no lo había visto. No, no lo había visto, no te cago. Bueno, pues Pepón Nieto, le pillamos ahí un poco perdido, pero habló de Castilla y León. A ver. Hasta la de Emilio está la mancha. Ah, Castilla y León. Coño, es que ¿por qué Castilla y León? Porque es un programa de televisión de Castilla y León. A ver, así, ha empezado el principio. No, empezamos, empezamos. Yo esto te lo abordo. Y si, una mierda, lo abordo. Si no te conocieras. Es que no lo he entendido, primero Castilla y León, luego Castilla y León. No, o sea, de Castilla y León, la plaza mayor de Salamanca. ¿Te gusta la plaza mayor de Salamanca? Me gusta. ¿Por qué? Porque es mayor y me gusta todo. Ahora celebrar el fin de año también. Para el fin de año es que se come con la gominora. Exacto. Te he seguido. Muchas gracias, Pepón. Bueno, ella entendía a Castellón. ¿Qué quieres que te cuente Castilla y León? Castellón. ¿Y yo qué sé de Castellón? A ver, un sitio de Castellón. Estaba 10.000, de verdad. Después de Torrente lo entiendo. Estaba, sí, sí, estaba un poco perdido. Bueno, él le está haciendo ahora, a Marres para siempre, me parece, una obra de teatro que se llama El Eunuco. O sea, que no para, Pepo Nieto. También estaba allí Jun Barrera. Jun Barrera, la humorista, la actriz también, que está en... Tu cara me suena, me parece. Ha ganado un concurso de estos, creo, ¿no? Y Jun Barrera, como siempre, tan simpática a la mallorquina. A ver qué. ¿Ya estamos grabando? Sí, estamos aquí con Jun Barrera. Ya estamos en el aire. Hola, buenas tardes. Un sitio de Castilla y León, yo estoy obligada a decir al de Aseca de la Frontera, que es un pueblo muy pequeñito que está cerca de Peñalanda y Bracamonte, que es cabeza de partido. O sea, Salamanca. Salamanca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi madre es de allí. Yo conozco su pueblo porque mi madre es nacional de Aseca de la Frontera. ¿Y qué se puede hacer ahí? Comer gorrino, como un gorrino. Comer chorizo, jamón, farinato, que está buenísimo. Farinato, es verdad. Con los huevos fritos, con farinato. Yo siempre recuerdo cuando iba por ahí, por la zona de huevos de teatro, mi abuela siempre decía, hija, ¿qué vas a querer que te haga de comer? Y yo, huevos con farinato. Solo eso, no quieres que te haga un cocido, un algo, yo no. Huevo frito con farinato. Y bien de pan, de ese ahí espeso que tienen ahí de miga gorda. Pues iremos para allá. Hombre, claro. Muchas gracias, un beso. Un beso. Qué estupenda, qué estupenda. Yuma, además, su madre es de Salamanca. Conocía bien la provincia y la gastronomía. Y Antonio lo que no conocía era el farinato. ¿Qué es el farinato? Hay que traerle un poquito de farinato. Tiene que conocer el mundo. Pero yo creo que John Barrera, ya estoy dudando, yo creo que es mallorquina, ¿no? ¿O no? Yo estoy soñando. No sé de dónde es. El padre no sabemos, la madre es de Salamanca. Sí, no, no, eso está claro. Desde luego cuando me dijo, pan, 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 digo, caray. Digo, no sé qué pueblo me está contando. Luego ya cuando dijo Peñarán de Baracamonte, digo, ah, sí, sí, eso lo coloco. Ya ubico, ya ubico. Ya ubico. Bueno, también, ¿quién más? Está Miki Nadal. Miki Nadal, de... Bueno, ha estado metido en el programa de humor también, entre ellos está ahora en Zapeando, me parece. Y Miki Nadal también, por supuesto, conoce Castilla y León y nos recomendó otro sitio. Sí, venga, ¿cómo estás? Yo estoy perfectamente, Ramón, encantado de verte. Dime algún pueblo de Castilla y León, no de Zaragoza, ni de Aragón, ni de ningún sitio por ahí, que sé que tienes más carencia por ahí, ¿no? Me lo he recorrido, pero tengo un predilección por un sitio que no conozco y que quiero ir. Jiménez de Jamuz, lo repito, Jiménez de Jamuz. ¿Jiménez de Jamuz? Por darme el capricho. No, por darme un capricho. León, Jiménez de Jamuz, lo repito. ¿Y qué hay ahí? El mejor asador de carne del mundo está en Jiménez de Jamuz. Hay que ir a Jiménez de Jamuz ya. El capricho, si nos invitan mejor. Venga, vamos juntos. Si no, pagando, que merece la pena. Venga. Es verdad, el capricho. Que está todo esto de la carne, esa que parece lo de Kobe, ¿no? De carne... La más cara, ¿no? La mejor carne de buey, del mundo, ¿eh? Del mundo, sí, sí. De gente de todo el mundo. Al capricho. Hay que apuntárselo. Mira, mira, ya está con ganas, ¿eh? Lo que está aprendiendo, ¿eh? Como que esté escuchando tu entrenador. No, no, hombre. Con el pollito. La ternera, no pasa nada. Se me está olvidando el pollo. Yo probé el Kobe, está muy bueno, ¿eh? ¿Cuál? ¿Pero se nota la diferencia? La hamburguesa está riquísima, igual, pero... Sí, la hamburguesa de Kobe está buenísima. Ahí vas a probar cosas... Espectacular, ¿eh? Yo también lo he probado. Me encanta, poco hecha, poco hecha crudita, cruda. Ay, qué rica, qué bueno estas horitas. Y la de Kobe está muy rica, desde luego, ¿eh? Vamos a por otro, Ramón. Pues yo creo que ya de esto hemos terminado, pero... De esto hemos terminado. Sí, me gustaría que vieras estas imágenes, a ver si eres capaz de imitar este sonido tan bonito. Ah, es que me dicen que falta resines. Ay, falta resines. Yo es que me despisto siempre, falta resines. Falta resines, vamos. Ya pensé que hayamos hecho todos. Antonio Resines, sí. El cántabro. Venga, dime algún sitio, Antonio. Valladolid. Valladolid capital. ¿Por qué? ¿Por la Seminci? ¿Por qué? Pues fíjate, al principio con la Seminci, ¿no? Porque es una ciudad que tengo buenos amigos y siempre que voy ahí me lo paso un minuto. Valladolid, ¿qué más? ¿Qué más sitios? ¿Te digo más sitios? Bueno, los que quieras. Sí, porque hacemos así, hacemos el programa completo. Esto, León. León capital. Mira, mira, León capital. Y luego dentro de León, Cistierna, que por ahí con Julio Sánchez Valdés, Luna de Lobos, el año 86, me parece. Ajá. Y qué más. Todavía estaba Riaño, Cistía Riaño. Bueno, estaban a punto de hacer, pero el pueblo existía. Y de hecho, sigue estando la campaña, efectivamente, sí, sí, tienes razón. ¿Qué más? Este juzgado de Cistierna era el que llevaba las cosas hacia Riaño, me acuerdo. Sí. Ah, pues eso no lo sabía yo. Sí, sí. Bueno, pues. Los detenidos iban allí. Joder, qué bárbaro. Esto, pues estuvimos en esa época. Muy poco después me hicieron el Pantano. ¿Y qué más después? Bueno, es que todas las capitales son las bolinas. En Salamanca. Me acuerdo de las que he rodado, porque ahora ya no se puede decir rodado, se dice grabado. Esto, no, es que Pazcola vuelo cebolleta. Esto, en Salamanca he rodado, en Zamora, en Zamora que hicimos Zelda 211, que es el más reciente para los chavales que están empezando ahora, para que se acuerden. Con Alberto Amán, etcétera, etcétera, sí. Sí, con Rosar. Por supuesto. Y qué más. Madre, mala madre. Mala madre, esto, qué más. Bueno, bueno, Castilla y Luna es un sitio maravilloso. Perfecto. Qué bueno recién ese. Bueno, de verdad. Está bien. De la guía. Ha hecho un periplo, un recorrido cinematográfico. Sobre todo es que se acuerda, es sorprendente, ¿verdad? Sí, sí. Pero además lo recuerda, tiene que ser muy bonito este trabajo de decir, me voy a un pueblo, estoy ahí 10 días, haciendo tal historia y luego volver o luego recordar, ah, qué bonito aquel pueblecito donde hice aquella película, etcétera, etcétera. Y está curioso. Y además, fíjate, está haciendo una serie, va a empezar, que es Aquí Paz y después Gloria, en Telecinco. Estaba muy contento, porque ya sabes que las series últimamente van muy bien. Él tuvo una que fue un fracaso, me acuerdo cuál era, una versión española de una serie americana, creo que era, y se dieron la torta al nada. Pero ha habido otras que sí que han funcionado. Ha habido otras que han triunfado, por eso estaban Los Errano, estaban un montón de ellas, ¿no? Y entonces de repente dices, bueno, pues a ver que triunfe esta serie. Bueno, porque Selfi ha triunfado, ¿eh? Creo que es el personaje que más lugares de Castilla y León ha citado. Sin duda. Así que bien por Antonio Resines. Sin equivocarse a Antonio Resines, que además le encanta. Y siempre como pasa por Cantabria para ir a Madrid. Pero se te equivoca mucho sin equivocarse, dices, se te equivoca. Cuidadín, cuidadín, que puedes ser tú el próximo en cualquier momento, dentro de un par de meses. No, no, no. Después de grabar ahí. Luego te grabaremos. Bueno, Cristina, lo que te decía, a ver si eres capaz de imitar este sonido tan bonito, tan delicado, tan aflautado, de estos animalitos. A ver. No, no, no. Antonio, a lo mejor le coge más. No sé. El aire, el aire. Bueno, vamos a aplaudir. El momento berrea. Es que estamos, ¿no? En pleno. Estamos, sí, terminando ya casi. Yo no tengo mucha idea. Pero mirad, esto es un instrumento musical. Pero es que trae unos inventos. A ver, Ramón. Mira qué chulo, ¿eh? Esto está... Es una cuerda. ¿Pero eso lo has quitado tú o lo has comprado en un todo? No, no, esto me lo han regalado para que lo enseñara. Y esto es, bueno, mirad, es una varita que tiene aquí resina. No resines, resina. Y a ver si sabes cómo funciona esto. Una sandbomba, ¿no? O algo, una cosita de esto. A ver si... Esto imita la verrea. A ver cómo lo haces. Pero esto tiene que hacer algo. Claro, tendrás que coger el... Bueno, ya simplemente esto. ¿A que no lo habías pensado tú que haciendo esto...? Esto, fíjate, a lo mejor, no sé si hay alguno en urueña o no hay en urueña, pero esto imita... A ver, pásaselo a ver si sabe. A ver cómo... Pero se supone que si está la cuerda se le apara algo. Se le apara algo, muy bien. Venga, ya vamos bien, ya vamos bien. No, así no se le apara. Y se atará aquí, no sé. Pero la cuerda es para algo, claro. La cuerda es para algo. Pero no saca un sonido. ¿Esto es para sacar un sonido? ¿Y si hace...? Dale al tambor, dale, pégale ahí un poco. Así tampoco, así lo vas a romper. A ver, Esther, a ver, Esther. A ver, Esther, venga. Venga, tiene esta tercera imposibilidad. Mira, esto tendría que estar en el Museo de Urueña, este que hay de música. Creo que no está. Este me lo ha regalado José Mol... Joaquín Díaz o... Sí, ahí, 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 ahí. A ver, a ver. No lo sé yo. Todos vais por ahí por lo fácil, ¿eh? Claro, pero claro, no... Mira, este se llama el Diablo del Bosque, con ese tío todo. El Diablo del Bosque. Lo hay en Alemania, lo había en Cantabria, perdón, en Asturias, se llama La Verrona. La Verrona. ¿Sabéis? Es que hay que sacar sonido. Estoy pensándolo y no me... Nada. La resina tiene que ser parada. La resina tiene que ser parada. No sabemos. La cuerda. Redoble de tambores. Se coloca esto aquí y escucha, ¿eh? Mira. ¡Ah! Y lo hace en la... Y lo hace en la... Y lo hace en la vecina. Lo hace en la vecina. Porque por el otro lado no se nega. Pero es increíble. Y esto, mira, por ejemplo, me voy a acercar el micrófono. A ver. A ver, ¿no? También puede hacer como un sonido a rana. Pues sí, claro, salía. Entonces esto se utilizaba en carnaval para ir los niños por los bosques haciendo este ruido. Claro, un ruido infernal. Seguramente ese que salta. No puedo con él. Y se parece a La Verrea, ¿eh? Se parece, se parece. Está estupendo. Oye, qué bonito, ¿eh? Antonio, atrévete. Es que lo que tendrá él en casa, Ramón, es que de verdad... Ya he estado una vez, quiero volver. Cuidado, no se te suelte, Antonio. Sí, queda un poco de miedo. Es tremendo. No nos hemos dado cuenta en esto, ¿eh? Bueno. Tenemos que habernos fijado más y a ver... Es la cuarta disciplina del... De verdad. De verdad. Te vas superando a ti mismo, es que esto es tremendo. Bueno, gracias, Antonio. Ha sido un placer. El mío, el placer es mío. De los personajes del cuore maravilloso a lo que te dedicas sin cesar, además de tu triatlón, el preferido. ¿El preferido? Sí. Informativamente hablando, no por preferencia, porque por preferencia no tengo así ninguno porque no tengo amistad con... pero por preferencia, si informativamente hablando, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Es increíble. Es la top. Yo creo que sí, que es... Le pasa de todo, ¿no? Sí, le pasa de todo. Y todo es un drama. Me refiero que para ella todo es un drama en su vida. Es una folclórica, Antonio. No te vas a animar a ayudar en esa cuenta, Antonio. En esa cuenta no vas a... Pues tú sabes por qué me ha... Está mal, ¿eh? No ayudaría. Pero como de grava, porque encima el que... Claro, no, es que es curioso. El que dé dinero, al ser una cuenta de donaciones, le desgrava a tiendas, cien por cien. Manda narices, ¿no? Encima da una... O sea, que sería una... Para salvar a una mujer del blanqueo, encima desgrava. Es que, claro... Es que eso de verdad... Es que es increíble como si das a caritas. Igual. No, me refiero, para el que da, para el que dona, es como igual. Es increíble. Pues sí, 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 estamos... En fin, lo voy a dejar ahí, que no nos metemos en estos temas. ¿Alguna curiosidad, Ramón, que sé que te estás mordiendo la lengua? No. Mira. ¿Qué tal te tratan por otras televisiones? Porque ya que coincidimos en una cadena y ahora estamos en otra, ¿te tratan bien? Me tratan bien, me tratan bien. Genial. Nos alegra. Nos alegra mucho de que te cuiden. De satisfacción. Bueno, que tienes aquí tu casa, Antonio, ¿eh? Muchas gracias. Están... Cuando queráis. Cerquita, cerquita, ahí. A una horita. A la ave que tenemos en 50 minutos. Y le gusta mucho Castilla por los castillos. Sí. Ah, qué bien. Fíjate, pues puedes hacer un día con nosotros. Una ruta por los castillos. Yo no me voy a equivocar, ¿eh? Cristina, cuando le hagas el... Hombre, más te vale, más te vale. Sabes que tienes tu casa y te esperamos muy pronto. Ramón, nos vemos el viernes próximo. Perfecto. El lunes. Disfrutemos. El lunes es fiesta. El martes. El martes, sí, tenemos fiesta. El martes. Y el miércoles, saben que tenemos esa cita en la Plaza de Santa Teresa, en Ávila. Que disfruten del largo puente, o fin de semana, como ustedes lo quieran llamar. Que sean felices. Nos despedimos con Juan Carlos Vega y un título estupendo, ahora que hemos hablado de comidas. Cocidito madrileño. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni de flamenco de faizanes ni paloma. No me hable usted que la langosta terminó, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a pestín en las vestidas, cocidito madrileño, del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A quererte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni de flamenco de faizanes ni paloma. No me hable usted que la langosta terminó, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a pestín en las festillas. Cocidito madrileño, del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A quererte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. No me hable usted. 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 Gracias.